El Departamento de Orientación realiza un curso de hidroponía en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Efectivamente como parte de las funciones del Departamento de Orientación es coordinar con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Este año estamos desarrollando un curso de hidroponía con 15 privados de libertad durante todo el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre pues ellos ya tienen toda la capacitación recibida de cómo desde el inicio, desde confeccionar el lugar hasta ya lo que es la producción propiamente de lo que es hidroponía, lechuga y todas las diferentes vegetales y demás cosas que se pueden obtener a partir de la hidroponía. La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar plantas utilizando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas que pueden crecer en una solución mineral únicamente o bien en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita, entre muchas otras. Bueno, primero que nada, mantenerlos ocupados. Bueno, la mente ocupada sabemos que lo que genera son cosas positivas y evidentemente el hecho de que ellos estén en una actividad ocupacional y de formación genera precisamente que los tengamos ocupaditos y que también en alguna forma puedan adquirir herramientas que al final de cuentas cuando terminen su sentencia puedan ir a la comunidad y también proyectar sus conocimientos y por qué no, pues satisfacer sus propias necesidades evidentemente y las de sus familiares. Este taller está en desarrollo durante todo el mes de septiembre. El objetivo es que se distraigan mentalmente. Además, realizar tres veces por semana y al final del curso estos recibirán un certificado del Instituto Nacional de Aprendizaje. Este proyecto inició propiamente ahorita, es durante todo el mes de septiembre, desde el primero de septiembre hasta el final de meses, que están ellos recibiendo la capacitación tres días a la semana, de ocho de la mañana a tres de la tarde. Ellos pueden en un futuro proyectar sus conocimientos. Cuando salgan en libertad les podrán ayudar para ser productivos. En este taller participan 15 privados de libertad.